Hoy el tamaño no importa, Modo Ambiente, un lugar en el que cabe el mundo, por Nacional Rock. Se estremece el andén, la bruma cubre la estación del ferrocarril, lo asesiné de cinco puñaladas, clavé en su ojo izquierdo una multitud de sensores, cuello, corazón, vientre, ingle, huelo sangre, no es la mía, poco a poco mi mente se habitúa a la idea, yo mate a Anton Sandor Lavey, pero no me percibo asesino. Hace muchos años ya que no consumo dosis de hachís, sin embargo, la policía ha ventilado que el dragón murió de neumonía en Londres, enfermedad que siempre he atribuido a la falta de exposición solar, a la astrología, al contacto con sucubos y a la visualización del sol negro. Gravedad fue velado por familiares sanguíneos a puertas cerradas, en una mansión, sectarios de la política y el mundo del espectáculo, del bosque sagrado, realizando estos salvajes verbenas, abominables orgías de máscaras e ingestión de psicotrópicos. Sus sicarios me rastrean, si me atrapan pueden matarme, según su antojo perverso, yo sería un voto para el ángel caído, pondré potencial, todo de mí, para huir, luchar. Tengo la ley mosaica, la práctica con rigor de la santidad, el alfa y el omega, el verbo divino, Jesús el Cristo, la espada del espíritu. Aunque he llevado a cabo algunas variantes, ahí reside quizás mi debilidad, pues la palabra no puede ser reformada en los labios ni en los actos. Él decía que no hacía oblaciones, pero su mente, su negación, fueron entregas. Me limpio la sangre de las manos en el baño de la piadero. Oigo una radio, hablan de un fenómeno atmosférico. La temperatura ha caído 5 grados bajo cero. No percibo frío, estoy en shock, conmovido por la acción. Pero no me siento culpable, solo excitado. Tengo demasiado sueño para limpiar la gran daga con el agua del grifo. Yo poseo un arma blanca, ellos de fuego. ¡Feliznotos! 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 ¿Feliznotos o son blus? ¡Feliznotos!